¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos listos para comenzar otra revisión en CNN Chile de los temas más importantes de este día jueves. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar con datos bien importantes que muestran el momento complejo por el que ha atravesado la industria automotriz en nuestro país. La venta de autos nuevos en el año 2023 cayó un 26,5% de acuerdo a los datos oficiales del gremio, más bien que reúne al sector automotor. Hay varios factores que explican esta caída bien pronunciada y que tiene al rubro una situación bien compleja, sobre todo fundamentalmente por una disminución y una contracción del poder de compra acá en nuestro país por un dólar más alto, entre otros factores. Moira Castillo reporteó el tema y nos cuenta más. Esta mañana la Asociación Nacional Automotriz Chilena dio a conocer que durante el año 2023 el mercado automotriz cayó en un 26,5% comercializando alrededor de solo 315.800 vehículos medianos y livianos. Esto se debe principalmente a la actividad económica débil que viene siguiendo Chile desde hace tiempo y principalmente también a las restricciones de acceso a financiamiento como créditos que conceden las automotoras a los consumidores. Diciembre cayó con alrededor de un 20% principalmente por estos motivos y respecto al último periodo, al último año, digamos, respecto al año 2022, solo se comercializaron 27.103 automóviles. La única región que registró un aumento fue la región de Tarapacá con un 3,8% y esto se debe principalmente a que al ser una región minera requiere de transporte para la realización de estos trabajos que mantienen también la actividad económica dentro de la misma región. Respecto a los porcentajes, los vehículos de pasajeros solamente como uso de familias y etcétera, cayó en un 37% las camionetas pick-up que se usan principalmente para la comercialización y lo que tiene que ver principalmente con emprendimientos y medianas empresas, cayó un 19% los vehículos comerciales ya a nivel de retail, un 26% y los SBU un 24%. El desempeño por segmento en 2023 obviamente muestra una caída en todos los segmentos de vehículos, o sea, la caída del 26,5% se reflejó en un 36,7% de caída en los vehículos de pasajeros, un 24,2% de caída en los vehículos SUV, un 19,3% de caída en el segmento de camionetas y un 26,3% de caída en el segmento de vehículos comerciales. Con todo, la torta, la preferencia de los consumidores por compas de estas categorías de vehículos se mantiene bastante parecido a lo que vimos en el año 2022. Respecto a las marcas preferidas, Toyota, Chevrolet y Hyundai son las que encabezan la lista y los modelos más vendidos. Por otra parte, refieren principalmente a Suzuki, siendo el Suzuki Swift el auto más vendido, seguido de un Kia Soluto y un Suzuki Baleno. Anak dice que esto depende principalmente de la confianza del consumidor, las preferencias por características específicas, la reactivación de faena, en el caso de las camionetas pick-up, como lo mencionábamos hace un instante, y a la reactivación y renovación de flotas principalmente, como también lo mencionábamos hace unos instantes. Pasemos a escuchar las declaraciones de gerentes y encargados de comunicaciones de estas marcas que encabezaron la lista de preferencias este 2023. Inici y Hyundai estamos muy contentos de cerrar el 2023 entre las tres marcas más vendidas y confirmar la positiva recepción del público de nuestros modelos. Este logro refleja nuestro compromiso como Hyundai por ofrecer productos que destaquen por niveles de seguridad, tecnología y calidad. Estos atributos se encuentran en toda nuestra gama, que va desde vehículos de CKR hasta SUV, incluyendo modelos e-vídeos y eléctricos. Estamos muy contentos de ser la marca más preferida por los clientes en Chile. Hemos incorporado durante el año 2023 más vehículos ecológicos de cero y baja emisiones. Creemos que la oferta de eléctricos híbridos autorrecargables está contribuyendo fuertemente a esta preferencia de los clientes. Las proyecciones para este 2024, según la ANAC emitidas esta jornada, es que debido a la desaceleración de Chile a nivel de contexto global también, considerando todo lo que es la guerra en Medio Oriente y cómo esto afecta al precio de los combustibles, principalmente el sector va a comercializar entre 320.000 y 340.000 automóviles medianos y livianos para este 2024, proyectando alrededor de entre 2 a 8%, mucho más de lo esperado según la emisión de comunicados, digamos que oscilaba entre un 0,5 y un 1,5%. Bien, vamos a ir a otro tema. Esta semana se retomó la reforma previsional que se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El gobierno puso suma urgencia al trámite y ahora se discuten las indicaciones que presentó a este proyecto. Recordemos que el gobierno ha planteado una fórmula 3-2-1, donde tres puntos van a una cotización colectiva, dos puntos a cuentas individuales y uno a financiar políticas públicas relacionadas a la cuna y la formalización de las mujeres. Bueno, desde un sector del Congreso, lo que se ha denominado el centro político, han hecho una propuesta alternativa. Plantean que es necesaria una distribución de tres puntos a cotización individual y otros tres a cotización colectiva de los seis que contempla esta reforma. El Partido Demócrata Cristiano, el Partido Social Cristiano, el Partido de la Gente, entre otras fuerzas políticas, están detrás. Dicen que esta sería una forma de zanjar la discusión y avanzar, porque estarían los votos para que fuera despachada el Senado. Esto fue lo que planteó el presidente de la ADC, Alberto Honduras. Nos parece una fórmula equilibrada porque la solidaridad es para mejorar las actuales pensiones y las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Primero nos parece una fórmula equilibrada, pero segundo, al ver las posiciones donde en público la derecha habla de cero para solidaridad, todo a capitalización individual, en privado se abren a otras cifras. Y el gobierno que en el fondo está planteando un 4-2 vestido de otra forma, 3-2-1, pero finalmente un 4-2, 4 a solidaridad y 2 a las cuentas individuales. Nosotros al plantear esto buscamos que haya un acuerdo. Y en esta indicación no solo somos nosotros, se sumó también al Partido de la Gente, el Partido Demócrata, exdiputados del Partido de la Gente, finalmente 4 bancadas, que en su conjunto, si el gobierno acoge nuestra propuesta, la verdad que podría aprobarse aquí en la Cámara de Diputados. Bien, vamos a ir a otro tema. Cochilco entregó esta semana detalles de un informe donde establece las proyecciones de producción para la industria minera en nuestro país, para la producción de cobre en particular. Es un informe muy relevante porque aparece como una suerte de carta de navegación respecto hacia dónde se encamina la industria minera en Chile, considerando varios factores. Y es relevante y preocupante también el dato que se conoció este miércoles porque plantea que el pic de producción de cobre en Chile se alcanzaría a fines de esta década, es decir, cerca del año 2029 a 2030. Después de eso, viene una disminución de la producción de cobre en Chile. El dato, evidentemente, que muestra un momento complejo para la industria, de cierta debilidad donde ha ido cayendo la producción y donde fundamentalmente hay problemas con la entrada de nuevos proyectos mineros. Esa falta de proyectos nuevos que partan desde cero aparece como uno de los factores más relevantes, de acuerdo a distintos análisis de expertos, para explicar por qué Chile va a producir menos cobre en 10 años más después de haber superado ese pic. De hecho, esta proyección que hace Cochilco estima una caída cercana al 10% menos de producción en comparación a las proyecciones que hacía el mismo informe el año 2021 para la siguiente década. Hoy día, en Agenda Económica M, conversamos con Juan Carlos Guajardo de Plus Mining, quien explicaba cuáles son algunos de los factores que inciden en esta baja en la proyección de producción de cobre en Chile para la próxima década. Por el sistema que tenemos en nuestro país, se favorece la exploración en torno a lo conocido y no hay tantos incentivos para explorar por nuevos proyectos. Si tú revisas la cartera de Cochilco, la mayoría de los proyectos son expansiones de proyectos actuales, pero los proyectos nuevos, que son los que realmente aumentan la producción, son muy escasos y yo creo que se debe, en primer lugar, por este problema que tenemos en materia de exploración. Creo que ahora hay una evidencia muy grande de los problemas que hemos tenido en materia de permiso, incluso el presidente de la República lo graficó de una manera bastante clara, al decir que era una cosa inentendible. Hay muchas trabas a nivel de permiso. En los últimos años también Chile ha perdido posiciones como un país, vamos a decir, más estable desde el punto de vista político. Eso también ha ahuyentado inversión. Y hay otros elementos como las mayores dificultades, los relacionamientos con las comunidades, las mayores presiones ambientales. Eso es un tema global, no es solo de Chile, pero que también hace mucho más difícil el desarrollo de los proyectos. Bien, con esta información nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica. En el contexto del pacto fiscal, uno de los puntos centrales de discusión ha sido la parte que tiene que ver con combate a la ilusión y la evasión tributaria en nuestro país. Dentro de la discusión política que se ha dado en este tema, y técnica, por cierto, uno de los requisitos que se plantearon era la necesidad de tener cifras concretas y una estimación más clara de cuáles eran los niveles de evasión y de ilusión acá en Chile. Ese informe se le encargó al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, que nos acompaña aquí en el estudio para profundizar en este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido, Michel. Bueno, ha generado harto debate desde el punto de vista técnico, metodológico también, ya podríamos abordar esos aspectos, pero en lo central nos quedamos con una evasión o un incumplimiento más bien del IVA de un 18,4% en promedio para los tres años que usted analizó, 2018, 2019 y 2020, y de 51,4% promedio de incumplimiento tributario en los impuestos de primera categoría, de los que pagan las empresas. ¿Cómo se elabora este informe? ¿Por qué es tan relevante además, Michel, tener claridad de este panorama en la discusión que estamos teniendo? Sí. Lo primero es señalar que es un trabajo del servicio impuesto interno y a mí se me encargó liderar un equipo del departamento de estudio del servicio. Bueno, el estudio utiliza básicamente lo que se llama el método del potencial teórico, que lo que uno hace es estimar la recaudación potencial del impuesto a partir de las cuentas nacionales que elabora el Banco Central. Y esa recaudación potencial se compara con la recaudación efectiva. Se hacen todas las consideraciones para reflejar los detalles de la ley, sacar las exenciones, etc. Y se llega a esos resultados. Es que de todas maneras sorprendieron los resultados. O sea, un incumplimiento de 51,4% en promedio para el impuesto de primera categoría suena mucho. Sí. La verdad es que la evasión de IVA parece que no lo causa tanta estremeza. De hecho, está dentro de los niveles que normalmente se ha medido. Tal vez incluso un poco más bajo que en los últimos años. Bueno, hay un elemento y que es importante considerar que lo que se estima es la brecha de recaudación de todas las rentas que deberían pagar impuesto de primera categoría. Porque nosotros tenemos un impuesto bastante amplio. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Que graba a todas las actividades económicas, independientemente de la forma que tengan las empresas. Entonces están las empresas individuales, las sociedades personales, sociedades anónimas. Y también recoge algo de la informalidad. De acuerdo. Y hay un tema que es más bien aritmético, difícil de explicar acá, que hace que cuando uno tiene una tasa de evasión del 19% en IVA, eso es bastante compatible con una tasa más alta en el impuesto a la renta. Eso se observa siempre en todos los países que han hecho la medición y particularmente en Chile en las mediciones anteriores. Son concordantes, digamos. Sí, sí. Y de hecho en el informe que se publicó hay una explicación de esa concordancia. Michelle, ahora, de todas maneras, ¿a usted le sorprendió este resultado? Llegar en particular al incumplimiento en el impuesto de primera categoría. Bueno, sí, evidentemente es una cifra alta. Había estudios antiguos en donde se medía efectivamente tasas menores. Entonces incluso eso se ha puesto como ejemplo de que aparentemente estaría aumentando la evasión. Yo ahí no sería tan enfático porque también como uno usa de contraste las cifras de cuentas nacionales, entonces también las metodologías de cuentas nacionales se van actualizando a través del tiempo. De acuerdo. ¿Pero cuánto era la evasión, por ejemplo, hace 10 años para este indicado? Bueno, lo que pasa es que los estudios para impuestos de la renta son bastante antiguos. Yo creo que son más atrás de 10 años. Y entonces en algún momento se midió en torno al 40, incluso algunos años 30 y algo. De acuerdo. Claro, entonces, pero yo esperaba que estuviera en el orden del 40 y algo por ciento. De acuerdo. Ahora, abordemos el tema metodológico. No vamos a profundizar demasiado porque es un asunto bien técnico, pero sí quisiera que pudiéramos conversar sobre alguna de las críticas. Porque al final tiene repercusiones políticas este informe, ¿no? O sea, no es un asunto solamente técnico que queda en la academia, sino que radica en decisiones políticas después. Y algunas de las críticas tienen que ver fundamentalmente con que acá se habrían omitido, por ejemplo, exenciones tributarias. Por ejemplo, Juan Pizarro del Colegio de Contadores cuestionaba que no se veían rebajas por efecto de leasing, de exenciones de fondos de inversión, de FL2, franquicias de reinversión de pymes del 14E, entre otras cosas. ¿Qué dice usted respecto a eso? Que en general está todo eso considerado. Está todo considerado. Por ejemplo, lo de FL2 en la metodología dice claramente que se excluye lo que en cuentas nacionales se llama servicios de vivienda. Y por lo tanto se saca toda la propiedad de vivienda y arriendo de vivienda que pueden ser de FL2. Así también la rebaja por utilidades retenidas del 14E, se explica que en la recaudación está recogido ese elemento. También en el leasing hay un párrafo entero en el informe que explica cómo se trató el tema del leasing. No sé si explicarlo porque son cosas bien técnicas. No, no, está bien. Pero la ficha metodológica se hace cargo de esos aspectos. Sí, sí. O sea, ¿están descontados este tipo de beneficios? Porque algunos dicen, bueno, quizás la brecha sería menor si se hubieran considerado tales beneficios. Se han excluido todas las exenciones. En general, algunas cosas pequeñas probablemente no, pero sabemos que no son las que mueven la aguja. O sea, no cambiaría ningún caso. Alguna cosa que yo pudiera recordar que no se haya excluido. Sí. También se ha criticado la depreciación. También hay un párrafo en el informe que dice, bueno, acá se descuenta la depreciación efectivamente declarada por los contribuyentes, que puede ser la normal, la acelerada, la instantánea, etc. Ahora, Michel, otro aspecto de crítica o que ha llamado la atención es que Chile, por ejemplo, recauda cerca de 4,7 puntos del PIB por concepto de este impuesto, del impuesto de primera categoría en particular de las empresas, muy superior al 2,82% promedio que recauda por esta vía los países de la OCDE. Sí. Y llamaría la atención que con tan altos niveles de incumplimiento tributario, aún así tengamos una recaudación muy superior a la del promedio. Sí. Y ahí lo que pasa es que hay que entender cómo son los impuestos los distintos países. Porque, por ejemplo, también debería llamar la atención que Colombia recauda lo mismo que Chile, 4,5% del PIB. Entonces, ¿uno pensará que Chile y Colombia son los países con mejor cumplimiento o más eficientes en la administración del impuesto? No. Lo que pasa es que los impuestos son distintos. En Chile tenemos un impuesto de una base muy amplia, como decía antes. Claro. En cambio, en la mayoría de los países de la OCDE que tienen esas cargas, que en promedio son 2,8, es un impuesto corporativo que significa o es equivalente a que en Chile pagaran el impuesto a las sociedades anónimas solamente. Pero, en cambio, las sociedades de personas y las empresas individuales no pagan el impuesto corporativo, sino que eso se atribuye a los dueños. ¿Eso en todos los países de la OCDE? En la mayor parte de los países desarrollados de la OCDE. Ajá, de acuerdo. Que son a los que tratamos de imitar. Exacto. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, los latinoamericanos. Colombia tiene una base casi tan amplia como la nuestra porque graba a las personas jurídicas, pero no a las empresas individuales. Ese es un elemento súper importante. De acuerdo. Y hay dos elementos más. Uno que tiene que ver con la tasa. ¿Cierto? Se ha criticado mucho que Chile tiene una tasa más alta que la OCDE. Bueno, eso también hay que ajustarlo. Ajá. Y entonces la carga de los otros países, si aplicáramos la tasa de Chile, sería mayor. Y un tercer elemento, que no es menos importante, es cuál es la composición del PIB. Porque lo que comparamos siempre es la recaudación en porcentaje del PIB. Claro. Pero resulta que en Chile, la utilidad de las empresas representa el orden del 50 y algo por ciento del PIB. En cambio, en el promedio de la OCDE, representa solo el 40 por ciento del PIB. Ajá. Entiendo que Canadá tiene una tasa federal de 15 por ciento, pero probablemente tenga tasa a nivel de Estado que hace que sea un poco más alta. Pero, por ejemplo, el caso de Canadá, su carga tributaria, si mal no recuerdo, es 4 por ciento. O algo por ahí, 4, algo por ciento. Pero si uno ajusta por estos tres elementos que yo menciono, o sea, si en Canadá se tributara igual que en Chile. Con la base amplia. Con la base amplia, con la misma tasa y con la misma composición del PIB, entonces la carga tributaria en Canadá sería 10 por ciento. Ajá. ¿Ya? Y entonces, bueno, uno dice, si Chile recauda 4,7 y Canadá recaudaría 10 por ciento, entonces nos parece tan poco, tan ilógico, ¿no es cierto?, que pueda haber una evasión. Entonces, ¿qué es lo que explica el nivel de incumplimiento tributario de las empresas acá en Chile, Michel? O sea, ¿cómo llegamos a un nivel de incumplimiento 51 por ciento? Que, insisto, suena harto. Bueno, hay que decir que en este proyecto que yo estoy a cargo en el Servicio Impuesto Interno, tenemos también como meta poder responder con más certeza esa pregunta, ¿ya? Entender mejor dónde está la evasión. Pero algunas cosas que uno puede decir. Es decir, primero, que casi todas las formas de evadir el IVA que uno conoce, que es como no dar la boleta, las facturas falsas, que hay un caso, ¿no es cierto?, súper importante de facturas falsas que se encontró, o incorporar facturas que no son del giro, todas esas formas para evadir el IVA se transforman también en evasión en el impuesto de primera categoría. Y eso puede explicar fácilmente la mitad de esa evasión de primera categoría. Y después hay otras formas de evadir primera categoría que tienen que ver con abultar otros gastos. Por ejemplo, incorporar honorarios falsos, digamos, de personas que en realidad no han trabajado, y una serie de otras cosas, ¿ya? Aumentar los gastos de apreciación. Y también decimos, podría haber aquí también algo de ilusión. Muchas de las formas de eludir el impuesto de primera categoría tienen que ver con fabricar pérdidas de capital falsas, digamos, o con maniobras de planificación agresiva. Y eso también genera que la base del impuesto se reduzca bastante. Ahora, todo esto es muy importante en lo que hemos conversado y en el análisis del informe en particular, Michelle, porque esto tiene, como decíamos antes, repercusiones desde el punto de vista de las políticas públicas. Estamos hablando de un pacto fiscal que tiene una buena parte de su recaudación, 1,6% cerca, en las medidas de contra la evasión y la ilusión. Si se estuviera sobreestimando estos niveles de incumplimiento, eso tiene repercusiones fiscales posteriormente, porque vamos a asociar gastos comprometidos a estas medidas de evasión y de ilusión, que si el cálculo es errado, por ejemplo, bueno, no se van a cumplir. O sea, no vamos a tener los ingresos suficientes para cumplir con esos gastos comprometidos a partir del pacto fiscal a eso hoy. ¿Reconoce usted que hay un riesgo ahí, Michelle? Bueno, efectivamente, o sea, podría haber un riesgo. Uno de los problemas de estos métodos es que uno lo puede señalar el grado de confianza de las estimaciones. O sea, uno estima, suponiendo que el comparable, que en este caso son las cifras de cuentas nacionales, recogen la realidad. Claro, claro. Sin embargo, el resultado da cuenta de una brecha que es bastante amplia. Entonces, por ejemplo, para cumplir la meta de 1,6 puntos del PIB de recaudación, sería necesario que en el caso del IVA pudiéramos bajar la evasión del 18% al 14%, y que proporcionalmente fuera el mismo efecto en el impuesto a la renta. De acuerdo. Entonces, yo no puedo afirmar de que esa cifra es totalmente exacta, es imposible hacerlo. Creo que está en el orden de lo que debe ser. Sí, es una estimación. Es una estimación, pero sí confío en que hay un espacio suficiente para que con buenas facultades, aplicando las que ya existen, más las nuevas, uno pueda recaudar 1,6 puntos del PIB. ¿Y le parece que, siendo una cifra alcanzable, entonces, el diseño de medidas efectivas para que se cumplan esos objetivos, está sobre la mesa? O sea, ¿son medidas que están al alcance de la mano del Servicio Impuesto Interno hoy día? Sí, bueno, en las propuestas del pacto fiscal hay varias medidas que son importantes. Para mí, sobre todo, lo que tiene que ver con el tema del secreto bancario, de hacer más ágil, ¿no es cierto?, el que el servicio pueda acceder a la información del secreto bancario. Porque, de hecho, esa es una de las facultades que tienen muchas de estas administraciones tributarias, en las cuales vemos que la evasión del IVA en la Unión Europea, por ejemplo, la mediana está en torno al 6,9%, versus nosotros que tenemos un 18%. Esa es una de las medidas que puede hacer la diferencia. De todas maneras. ¿Ve, con cierto optimismo, que se puede alcanzar un acuerdo, Michel, desde el punto de vista político, ¿cómo ve la discusión? Mira, me cuesta analizar políticamente el tema, pero, sin duda, viendo el contenido del pacto fiscal, es difícil que alguien pueda oponerse, porque son medidas que están en muchos ámbitos, de reactivación económica, de reducir la evasión, de apoyar la informalidad, y es difícil que uno pueda encontrar alguna medida inconveniente. Bien. Entonces, yo por eso creo, soy optimista de que sí se puede llegar a algún consenso en esa materia. Michel, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias. Así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto viene Mónica Rincon con CNN Prime. ¡Gracias!